No la moleste, déjela quieta, déjela quieta Déjela que venga a sol volar Que lleva aquí ante los botellos y gran salida No se supone de él, pero yo no ya Por la que no, que ya no, que sale en mi mano No la moleste, déjela quieta, déjela quieta Déjela que venga a solas Que lleva aquí ante los botellos No se supone de él, yo la llamo con la canoa Y ella come saliendo en mi mano Es puro que la viceversa de alto cerrado Es puro callo alto, es un mistero más comenzado Y ahora usted, viejo bebé, yo me aconsejá'o Que yo no me entra con ese lote en mi galá'o Es que usted y la demoración vienen apartá'o Pero usted sabe que soy llanero de corazón Y también sabe que yo no leen con mi condición Por eso entonces viejo bebé, yo preste atención Para que escuche con buen oído mi explicación Que yo no leen conmigo El정을 conmigo A quedarme para ti ¿Verdad, joven? ¡Encantar! ¡Un cariño ya! Dice que usted es la tribulación Si usted sabe que soy de amero de corazón Y también sabe que ya no vengo mi condición Por ese entonces mi joven es y ofrece atención Para que escuche con buen oído mi explicación Si es que te vas a marchar Si es que me vas a dejar No vayas a despedirte Tu paleta ya está esa La puerta se estará abierta Cuando quieras puedes irte Si es que te vas a marchar Si es que me vas a dejar No vayas a despedirte Tu paleta ya está esa La puerta se estará abierta cuando quieras puedes irte Si ves Quien no vayas a despedirte Si es que te vas a irte Se voy hacer ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Siempre que vas a amar! ¿Qué te vamos a dejar? No me claves más tranquilidad Tu paleta ya está hecha Las puertas están abiertas La abuelta se está tranquila Si es que te vamos a luchar Si es que me vas a dejar No me claves más tranquilidad Tu paleta ya está hecha Las puertas están abiertas La abuelta se está tranquila Y vente por el camino que tu corazón decida No te molestes sin reparar mis heridas Y yo también continuaré con mi vida Por supuesto que tu olvido se ha dejado a la deriva Pero no lo tragaré en el mar de tus ventinas Y si alguno me pregunta de tu adiós sin despedida Le diré que siempre en él, señor Lujo, que estuve en tu vida